Música 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 Sí, aquí se puede vivir en México Y yo soy una capa deолes Música Ambrólo, ¿eh? y 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 e y y y y y y pero muy bien ok, como en el de arriba ahora vamos a ponerlo así ahora vamos a ponerlo así aquí 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 vamos a ponerlo así para que este edición de Waru ya, porque realmente para que yo se desvanezco pero ya, con el tipo y ahora hay 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 y hay y de y y y y y y y Entonces, un ejemplo, esto es de la frantera, Es como esta frantera, Este es del marco que es de la frantera. Y este es de la frantera, Es como esta frantera, Por ejemplo, esta frantera, para Al final Az önce que ahora que esa es la es la que si Antara entre la sempel dan semuanya seperti itu kebanyakan terus daunnya dia bergelombang bergelombang ini dan dia berbulu kasar kalau ini kan halus ini berbulu ini kurang bagus untuk jenis ini itu sulit-sulit banget untuk bisa mengecil seperti ini itu enggak apa namanya sangat sulit tapi yang ini yang jenis ini sangat bagus kalau dibikin bonsai itu dia sangat bisa kecil bahkan kecil banget seperti ini ya ini daun di alam aja bisa seperti ini kecil ini tadi ada yang lebih kecil lagi cuma enggak kita dapat satu kita cari lagi mungkin sebelah-sebelah sini masih ada ya karena memang sawah itu adalah tempatnya waru-waru keren lanjut tempatnya waru-waru tempatnya waru-waru tempatnya waru-waru tempatnya y y y y y y y y Sofialis 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 Cautnya Pertama y y y y pues ahora ngangguel gaji agrega diangkat eh piso Ok Ah, es muy bien con el mes gini ya munkan ya ini sepiente ini nanti kukanya oke lanjut kita dapet 7 Y ya está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para paham? ¿Puedo pagas ya? ¿Puedo pangas apa este? ¿Puedo pangas? ¿Puedo pangas? ¿Nos vemos en el avión? Ok, eso es el video de esta vez. Ending-nya es el video. Tiene que obtener de Waru. Esto es el jenis package. Yo creo que es el Sikas. Modeles como este, no sé si no me lo he hecho. ¿Esta es lo que más? ¿Puedo? 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 Así es, gracias. Salam, 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 sobat rapo indonesia. ¿Y? ¿Vale, Kaseyo?